Probad y ved. Historia de hoy. Historia de la redención. Diones y su esposa ya habían buscado conocimiento sobre Dios en otros lugares. Sin embargo, no recibían respuestas satisfactorias para las dudas que los incomodaban. A través del DVD, Diones comenzó a obtener las respuestas a sus preguntas más inquietantes. Diones estaba decidido a mostrar el DVD que su sobrina le había dado. Su alegría era visible, pero poco contagiante. Sus parientes estaban allí más por una conveniencia que interesados en mirar el video. En ese momento, su esposa, su madre, hermanas, hijos, sobrinos y cuñados no compartían el mismo sentimiento. Principalmente Carlos, su cuñado, quien de inmediato se puso en contra de lo que estaba proponiendo y se mostraba molesto e impaciente. Se intensifica cada vez más. Diones no se desanimó por el desinterés de la familia. Fue entonces que se acordó de un antiguo cliente que no trabajaba los sábados. Al día siguiente, se puso en contacto con ese hombre para pedirle que fuera a su casa a hacer un estudio bíblico. Me gustaría desearles a todos unas buenas noches, para empezar una reflexión. Claro que todos los parientes fueron invitados, o mejor, convocados. Él confiaba en la fuerza de la palabra de Dios, que sería pronunciada por aquel evangelista invitado. Así como ya estaba convencido de algunas verdades, él creía que su familia podría tener la misma experiencia. Sin embargo, Carlos mostraba una oposición cada día más fuerte. Juliana, tú ya sabes que Diones se está pasando de los límites, no esas reuniones de estudios. Tú bien sabes que yo estoy contigo, pero esto va contra todos mis principios. ¿Pero no ves que todo lo que está diciendo está en la Biblia? Tienes que pensar en eso. Las puertas parecían cerrarse ante la reacción negativa de los parientes. Diones, vine aquí para pedirte que dejes de hablar de la Biblia. ¿No ves que estás causando una confusión? Vas a terminar peleándote con Carlos. Además, vas a terminar perdiendo a todos tus amigos. Aunque respetara el pedido de su madre, Diones programó un segundo estudio bíblico en su casa. A través de una oración, él le hizo un pedido especial a Dios. Que toda su familia estuviera presente en el estudio bíblico. Todos acudieron como por milagro. Y esta vez, más interesados en el estudio de la Biblia. Pero Celso, yo aprendí. Estaban compenetrados en los asuntos y no querían que la reunión terminase. Sí, en el libro de... Para su sorpresa, hicieron preguntas y escucharon con atención lo que decía el evangelista. El sábado fue establecido a causa del hombre. Él se admiró con la participación de todos en las discusiones que causaban esos temas. Y notaba que algo había cambiado en sus corazones. Todos participaban abriendo sus Biblias y buscando los textos. Estaban entusiasmados con los asuntos y no querían que la reunión terminase. Todo eso estaba ocurriendo porque una madre le había dado un DVD a su hija. Que se lo dio a una compañera de clase. Que se lo dio a su madre. Que se lo mandó a un tío. Que lo recibió con alegría. Y decidió dejar todo lo que estaba haciendo para mirarlo. Lo veré. Muchas gracias. De nada. Adiós, querida. Adiós. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Hoy estamos festejando el cumpleaños de Sara, la chica que llevó el DVD a la escuela. Diones se convirtió en un instrumento en las manos de Dios, liderando el ministerio personal de su iglesia. Su esposa, Lucimara, es directora del Ministerio de la Mujer y directora de la Escuela Sabática Infantil. Su hija, Luisa, participa con alegría en el ministerio de la Alabanza. Lenir, la mamá de Dios, es directora de la Asistencia Social Adventista. Victoria, la hija, la hija más grande de Carlos, también forma parte del ministerio de la Alabanza. Joao Carlos, el hijo menor, siempre está comprometido con las programaciones. Juliana, la esposa de Carlos, coordina el equipo de recepción. Carlos, aquel que al principio estaba en contra de los estudios, ahora es el director de Escuela Sabática y director asociado del grupo. Ana, una amiga de la familia, asistió a todas las reuniones del evangelismo y hoy ayuda en el equipo de ASA. Todos se bautizaron. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. ¡Gracias!